Hola que tal amigos, saludos especiales, les había prometido una segunda parte con estas tres lindas damas del Valle del Cauca que representan con este libro a más de 100 mujeres que han hecho de nuestra Colombia, por supuesto, orgullo a nivel mundial. Bueno María Isabel, ¿qué historia le gustó más de las que pudieron recolectar para este maravilloso libro? En lo personal, no quiere decir que sea la más importante. Bueno realmente, quiero serte muy sincera, me emociona mucho tener a varias de mis intérpretes en el libro. La primera de ellas, Helenita Vargas, que me grabó hace 25 años la primera canción, así que esa corriente de música popular que significó Helenita Vargas, Elena Benítez de Zapata, Graciela Arango de Tobón, que era vallecaucana por adopción, a las compositoras que yo admiraba inmensamente, que estuviera Zoraida Salazar, a cuya familia ha estado ligado también, a quien admiro profundamente, a la granizadora, por supuesto, Amparito, a Beatriz Arellano, que para mí es una gloria de la música colombiana. Con todas ellas además he compartido escenario, así que, bueno, y Helenita fue una madrina maravillosa en mis inicios, así que creo que por ahí, obviamente mis intérpretes que las amo, está Alexandra Colorado, están muchas, Jessica Jaramillo, pero me da pena porque de pronto se me olvida alguna. Ahí las van a encontrar. Sí, ahí están, ahí están. Muy bien, para Diana, ¿cuál fue? Para mí, dos en especial, o sea, hay muchas, pero si me expando, me expando. Graciela Arango de Tobón, porque fue una de las personas con las que yo me veía todas las semanas, porque grabábamos Jingles, todas las semanas. Ella trabajaba como copywriter en Ogilvy & Mater, que era la agencia de publicidad que estaba en la Torre de Cali, y la veía todas las semanas en el estudio para grabar Jingles, que ella había compuesto. Entonces, escribir la biografía de ella fue lindo porque la investigué, e incluso su hija me llamó llorando y me dijo, ¿qué es este poema que le has escrito a mi mamá? No puede ser. Vicky le dio mi teléfono y esta mujer estaba matada, encantada, no nos hemos podido ver porque me dijo que quería que nos encontráramos. Y la otra, alguien que no quería hacer su propia biografía, que no quería estar en el libro, que le daba como pena, porque ella no creía que su trabajo fuera tan importante, pero es una mujer que tiene encima... Ella no lo veía, pero ustedes... Ella no lo veía, pero nosotras sí, ella tenía un legado encima, que es realmente una cosa de este tamaño, y es Janila Varela. La hija de Jairo Varela, que es la encargada, y ella y su hermana Cristina, y toda la familia, pero en especial ella, que es la jefa, pues, que ha tenido en pie el nombre del grupo Nietzsche, y gracias a la labor que ella ha hecho, pues se ganó el Grammy Anglo y el Grammy Latino hace dos años ya, pero el trabajo de ella... ¿También te pertenece? Claro, no quise decirlo, pero sí. Seguro que sí. Escribir la biografía de ella, investigar acerca de ella, y luego pasarle la biografía a ella, y que ella estuviera tan emocionada, y que me llamara varias veces a decirme, oye, yo no puedo creer que vos hayas escrito esto sobre mí, no puedo creer que vos sepas tanto, y ¿de dónde sacaste esto? Entonces, eso fue para mí mi favorito. Graciela y Janila. Y Janila, perfecto. Bueno, yo tengo que decir que mi favorita, mi favorita de mi abuelita, mi abuelita Carolina Soto de Junca fue una profesora y una cantante y pianista muy grande en nuestro Cali, y en realidad, el día que yo me soñé con ella, el otro día fue que me llamé, yo me puse a llorar, digo, ¿me voy a morir mi abuelita? Sí, ya estuve en alguna biografía de un señor antioqueño que vino en los 1900... Jaime Rico Salazar vino como en 1950, y hizo un montón de biografías de hombres, y creo que mi abuelita era la única mujer, o ella y otra mujer, fue la única mujer de ese libro que él hizo, y yo decía, pero mi abuelita siempre hablaba de todas sus amigas, ¿dónde están? ¿En qué parte las vamos a buscar? Entonces, al otro día que yo me soñé con ella, no, ni me acuerdo que me soñé, pero yo ya me llamé a saber, le digo, vamos a hacer ese libro ya, porque nos vamos a morir en esta pandemia, y nadie va a conocer, ni a mi abuelita, ni a sus amigas, ni a ninguna de nosotras. Entonces, yo me siento orgullosa de mi linaje, de los sotopos rongos, porque así se llamaba la familia de mi abuelita, de los músicos del Valle del Cauca, pero en realidad me da mucho orgullo de todas, porque tuvimos que leer y aprendernos cada una de las historias, y entonces aprender que muchas de ellas, que eran amigas, que uno las conoce como amigas, pero después cuando lees todo ese bagaje de talento que tienen, uno dice, impresionante, estas mujeres tan talentosas. Entonces, yo creo que todas las biografías de este libro son dignas de leerse, todas las historias de este libro, son maravillosas. Es cierto. María Isabel, ¿se han comunicado sus teléfonos personales? Las personas que están allí, plas malas, que quedan vivas, naturalmente, que hay muchas, por supuesto, y familiares, a agradecerles por ese gesto tan lindo. Yo creo que el 90% de la gente, pues muy emocionados, porque además, mire, por ejemplo, ahorita se acaba de ir, de partir, una de nuestras mujeres de caña dulce, que fue Mireya Arana de Ayala. Está en el libro, fue una gran figura y, por supuesto, nos ha ligado un sentimiento, una emoción, más allá de haber hecho una historia con sus familias, sin duda, con sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, así que no hay palabras. Nos ha llamado, creo que todas, todos. Eso es cierto. ¿Hubo algún límite de palabras para construir cierta historia? Porque es que, de repente, nuestros cibernautas no entienden, dicen, ¿cómo van a haber 120 historias ahí? ¿Pudo haber sido más extenso? Lo normal era que fueran máximo tres pliegos, o sea, tres hojas de carta, tres cuartillas, pero no era menos, o sea, lo ideal, lo ideal era hoja y media, pero hay historias que eran tan largas que a mí me daba mucho pesar cortarlas y condensarlas y, digamos, la expresión coloquial, mocharlas. Eso es un, ¿cómo se llama? Me parecía como un asesinato, como un, no sé, me parecía que cortar ciertas cosas de ciertas historias era como perdernos un pedazo muy importante y entonces teníamos que dejar un poquito más. Y lo que quiero compartir es que, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue, cada uno de, por ejemplo, vamos a abrir la de La Negra Grande, que... Leonor González Mira. Leonor González Mira, vamos a buscarla. Cuando hicimos este libro, lo que hicimos, a ver, lo que no quepa en la biografía, lo hacemos como un resumen, sobre todo las premios, todos los logros, discos de oro, muchas de ellas son maestras, en qué colegios trabajaron. Por ejemplo, mira, la historia de Leonor González Mira, pues en una página y media no podemos contarla toda, pero hicimos un gran resumen de historia y aquí tenemos como los premios, entonces en cada biografía vamos a tener la premiación, los datos importantes, fechas de nacimiento, dónde nacieron, si ya partieron, pues la fecha de dónde se fueron. Porque este libro en 100 años, cuando alguien lo abra va a decir, a ver, ¿de qué época es esta mujer? ¿No? Y nos sentimos muy orgullosas, de verdad, porque fue un trabajo tan bonito que cada una de nosotras estuvo investigando, contactando a las que están vivas y a los familiares de las que ya no están, para poder llegar a cada una de las fotos, porque hasta las fotos, muchas de las fotos son inéditas. No están en ninguno. Ah, vea pues. Claro. ¿Nunca aparecieron en periódicos? Muchas de las fotos, no. Permisos especiales. Permisos especiales. Sobre todo de las que ya partieron. ¿Y las obsequiaron sin ninguna restricción? Sin ninguna restricción. Se les pidió una autorización, todas autorizaron. Por ejemplo, aquí yo, mira esta belleza. Lara, Agustín Lara. Maestro Agustín Lara, mexicano. Vicente Fernández, con Rocío Durcal, con Julio Iglesias, la gran Helenita que compartió con las grandes figuras del mundo de la música latina. Es muy cierto. Bueno, Vicky, ¿vienen más canciones? Vienen más canciones. Qué bueno, cuéntenos. Estamos contentísimas porque estamos trabajando un álbum de mujeres de caña dulce. La primera canción fue Mujeres de caña dulce. Ahorita, para el Día de la Madre, vamos a sacar la segunda canción. Y así, a medida del año, vamos a sacar cada dos meses una canción para finalmente, al final del año, sacar todo el álbum con muchas de las mujeres de caña dulce que están en este libro. Muy bien, perfecto. La invitación, María Isabel, para que de los pocos días, ya que faltan de la Filbo, vengan aquí a este stand. ¿Dónde queda? ¿Cómo se ubican acá en Corferi? Estamos en la mitad, así que no hay disculpa de no venir. Estamos en el stand 115. Este es el stand del Pabellón Colombia. Y mañana, sábado 22, tenemos aquí en la tarima principal del Pabellón Colombia un conversatorio musical sobre nuestras mujeres de caña dulce y vamos a tener a varias de ellas aquí en vivo y en directo. Excelente. Bueno, Diana, muchas gracias por su participación en este libro. Naturalmente, usted tenía que estar como María Isabel, como Vicky y como todas esas talentosas damas. Muchas gracias por entregarnos y por enseñar la cultura vallocaucana al mundo. Muchas gracias, Soto. De verdad que ha sido un trabajo hecho de puro amor. Nos ha costado lágrimas muchas veces por las historias que están aquí plasmadas. Escribiéndolas, lloramos. Escribiéndolas, lloramos. Y de darnos cuenta de que todas las historias, bueno, no todas, el 90% de las historias están entrelazadas entre sí. Si una no fue profesora de una, fue compañera de otra, fue hermana de la otra, o es hija de otra, o hizo parte del mismo grupo. Porque quedan todos los grupos de salsa también. Tenemos a todas las orquestas de salsa del Valle y de Cali, con todas sus directoras, que la mayoría, yo no las conocía, ¿cuáles eran las directoras? Conocía los nombres de las orquestas, por supuesto, porque son muy famosas, pero no sabíamos que además todas se conocen desde la primera orquesta, de su colegio, de la primera orquesta donde estuvieron. Entonces fue una belleza poder entrelazarlas como cañaduzales, como siempre decimos. Somos mujeres de caña dulce que nos entrelazamos como cañaduzales. Perfecto. Pues muchas gracias a estas tres lindas damas que nos han acompañado aquí en la Filbo en esta nota para el canal OZ Producciones. Felicitaciones y que tenga mucha cobertura el libro a nivel mundial, que lo repartan por toda América y que quede en las bibliotecas, como acaba de decir Vicky, que hay que ponerlo en las bibliotecas como un libro de consulta supremamente necesario por nuestra cultura colombiana. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo, en esta tarde maravillosa aquí en la Filbo con las mujeres de caña dulce. Hasta la próxima. Muy amables. Adiós. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.